A tres días de celebrarse las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral, en coordinación con las juntas electorales departamentales y municipales, iniciaron con la distribución del mobiliario electoral en las diferentes sedes que funcionarán como centros de votación este 16 de junio. Según el Tribunal Supremo Electoral, se contabilizan no menos de 2.932 centros de votación a nivel nacional. De estos, 2.059 son centros educativos públicos y 873 establecimientos privados, salones comunales, municipales, entre otros. Eduardo Soria, director general electoral del municipio de Misco, informó que en esta jurisdicción se distribuirán entre hoy y mañana un total de 659 mesas electorales en los 67 centros de votación que atenderán a no menos de 264.730 misqueños empadronados. En la parte de lo que es el mobiliario electoral se compone de lo que son las mesas electorales, los atriles y las sillas que van a ser para las juntas receptoras de votos. Ahora, por parte de la Junta Electoral Municipal, tenemos un kit que es de librería, que es para que los coordinadores tengan su tableta, papel, lapicero, marcadores. Tenemos un kit de emergencia también que lleva linterna, extensión, flauta. También tenemos un kit de limpieza, ya que los establecimientos pues los recibimos. Tenemos que detenerlos limpios un día antes, el día del evento mantenerlos limpios y posteriormente entregarlos limpios. Hay un kit que es bien importante que es el kit de hornas. Le llamamos así porque lleva las bolsas de las hornas. Aparte de eso, también lleva lo que son los stickers que se van a utilizar en la mesa electoral. Y también el rótulo que identifica el número de mesas. Según autoridades del TSE a nivel nacional, se contará con 21.098 mesas receptoras de votos. Hoy se inició con la distribución y esperan que finalice este sábado 15 de julio. Para DCA TV informó Noé Pérez.